Prensa Fútbol es presentado por P.F. Alimentos No te escuchamos, Guaja No hay problema, Guaja, de audio Pero bueno, hola, 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 bienvenidos todos a Prensa Fútbol de Radio Z.cl Nuevo programa en el día después de... Yo creo que tenéis que reiniciar Guaja, Guaja Ahí se nos salió Rodrigo Guajardo Pero comenzamos un nuevo Prensa Fútbol En el día después de cuando solamente quedan tres días Para que comience el Mundial de Fútbol Pero con hartas noticias que pasaron ayer Una nueva derrota de la selección chilena a manos de Polonia Podemos hacer varios análisis Pero seguimos con el mismo problema de siempre No tenemos gol Y también vamos a hablar hoy, por supuesto Del paseo que se dio Colo Colo Contra el equipo Z Del Betis Para que no se entusiasmen tanto Vamos a hablar también de las novedades Novedades futboleras Hay harta noticia, harto contratado Donde estoy Donde estoy ahora Anda dando vuelta el Tati Bucuasich Así que si lo veo, lo acabo Mira, ¿ahora me escucho o no? Sí, ahora sí, perfecto Ahora sí Pues Carlos Pieratini, niño nuevo ¿Cómo están ustedes en este capítulo 326 De Prensa Fútbol en Radio Z? Ya Carlos le anunció todo lo que tenemos para hoy día Un programa muy pero muy entretenido Con el foco en la selección chilena De verdad fue un paseo de Colo Colo ayer con el Betis Pero yo creo que los que más pasearon son los jugadores del Betis Venían dispuestos Le faltaba la toalla en el cuello La hawaiana En el traje de baño Venían pasado todavía ahí a lo que habían recorrido la noche anterior También porque salieron a conocer un poquito de Chile Así que era obvio que le iba a pasar por arriba a Colo Colo ahí en Concepción O sea Fue un partido donde Fekir No jugó Donde vimos muchos futbolistas jóvenes Y donde claramente Un equipo que se come nueve goles en dos partidos Y un equipo de primera línea como es el Betis en este momento Te demuestra Que vinieron a pasear Y a juntar platitas Sí, pues muy bien ahí Buscando platita en esta gira Igual que nosotros vamos a buscar platita Cuando juguemos la cartilla de Puyagón La apostemos también ahí en Experto El partido único Y lo disfrutemos comiendo cosas ricas De PF Alimentos Recetas del Abuelo Que nos van a acompañar a lo largo de todo el Mundial Carlos Piratini Qué mejor que picotear con estas cosas más ricas Viendo fútbol Durante todos estos días Que se nos vienen a partir del 20 de noviembre Arranca la Copa del Mundo Hasta el 18 de diciembre Vamos a ver quién va a terminar siendo el campeón Nosotros tenemos nuestros pronósticos Y también queremos que la gente participe con nosotros Por eso vamos a hacer esta polla Mundialera Vamos a invitarlo a todos que participen Carlos los va a recepcionar todos Hay mucha pero mucha gente Interesada en participar con nosotros Así que también vamos a estar jugando Y haciendo nuestra cartilla mundialera Acá en este capítulo Lo doy, Carlos Sí, deadline mañana a 20 horas Tienen que mandar las cartillas Por publicarlas Y mandarlas por DM Eso es todo lo que tienen que hacer Publicarla con el hashtag CrensaFútbol Y mandarlas por DM Ya sea por Instagram O por Twitter Para nosotros tenerla Y ahí empezar a contabilizar Los puntos Va a ser súper sencillo Le vamos a entregar toda la regla Toda la información Y el que gana Maximiliano Se comprometió a tener una cita Sin polera Con cualquier señorita O caballero Que se ganará la cartilla Me imagino que Max También va a participar Un hombre que tiene ahí Todo el conocimiento futbolístico Y va a aprovechar ahí Toda su sapiencia En este mes de mundial Y va a estar jugando la cartilla Con nosotros también Absolutamente Absolutamente Oye a propósito Que viste al Tati Un jugador así Por ahí Le preguntaste por algún refuerzo Tiene algo listo Por ahí Aparte del Que no mena ¿Qué más tiene Ahí la católica Pensando en la próxima temporada La católica Que va a arrancar Jugando un par de amistosos Con equipos argentinos Con independiente Con talleres Va a estar jugando En el Santa Laura En enero del próximo año Eso es lo que sabemos De católica por lo pronto Y además Que empezó a desarmar el plantel Me imagino que algo Le vaya a sacar ahí al Tati O sea Si lo veo pasar de nuevo Porque se andan dando vueltas Mucha gente por acá Le vamos a preguntar Le vamos a preguntar Y lo vamos a agarrar Carepago Le vamos a decir Hola Tati Toma un par Y ahí le preguntamos Porque católica Ha sido bien hermético Tiene al que no mena Que es una buena contratación Pese a que Católica pretendía Rejuvenecer el plantel Trae un avesado lateral Izquierdo de 34 años Con mucha experiencia Pero le falta Sabia nueva Y pensando en que Yo sé Yo sé De muy buena fuente Que hay un par de futbolistas Jóvenes que tienen ofertas Para irse a mitad de año Entonces de eso Va a depender mucho también Qué es lo que pase Con Con católica En los turnos internacionales ¿Quién tiene ofertas Carlos? Nacho Saavedra Clemente Monte Ignacio Saavedra Porque el Nacho Saavedra También hay una opción Que saliera incluso ahora Que saliera ahora En este mercado de pases Que va a ser Mucho más amplio Recordemos a la gente Que habitualmente La ventana de pases Pensando en Europa En el invierno europeo Es durante enero Cuando viene todo este Cambio ahí de temporada Los equipos fichan Hasta el 31 de enero Ahora Que el mercado de pases Se abre ahora Pensando hasta fines de enero Tenemos casi dos meses Dos meses y medio Donde los equipos Van a poder contratar Y sus más distintos fichajes A nivel mundial también No solo No solo a nivel europeo Sino que todo esto Tiene que ver Con el receso que hay A partir de esta copa del mundo Que metieron a la fuerza En el calendario Pero que igual La vamos a disfrutar Absolutamente Vamos a disfrutar El mundial Sin Chile Así que vamos a ver Dos partidos entretenidos Yo creo que Ayer vi a Alemania Contra Oman Poquito Poquito Vi a Argentina Con el freno de mano arriba Pero Pero Va buleando Y vi Harto fútbol ayer Debo decir que vi Harto fútbol Pero Pero insisto Mis candidatos Siguen intactos Argentina Inglaterra al fin Ya pero Los argentinos Ayer no se puede tomar Como parámetro Por Carlos Los rivales Le están pidiendo Autógrafo a Messi Por la cancha Faltaba que Que se fueran a sacar fotos Estaban desesperados Ahí con los argentinos Que los veían pasar Veían pasar a Di María Le pedían una foto Le pedían autógrafo Miraban a Pionel Escalón Y le pedían una foto Me parece que Que no es parámetro Para decir que Argentina Mete cuco Yo insisto Argentina no va a pasar De cuarto de final En Qatar 2022 Ahí lo vamos a ver Pero yo creo que Es un equipo que está bien Aceitado Que le duele un poquito La baja de los Chelsea Pero es un equipo Que está muy Muy aceitado Y claramente Es candidato Es candidato Todo va a depender De cómo Lleguen Brasil También Pero creo que por ahí está Yo creo que Brasil Argentina Inglaterra Y no debería haber mucho más Yo creo que Francia Se nos cayó ya Es como decir Que el color Le ganó Al Al Betis O Es la noticia De la semana Roderio Es la noticia De la semana Colo-Colo Arrasó con el Betis De Pellegrino Uno de los mejores equipos De Europa En este momento Y Colo-Colo Arrasó con ella Ya pero miremos Tengamos la altura De mirar Hombre por hombre Lo mismo que con Argentina Pongamos El último partido De Europa League Y era otro equipo Si hasta la camiseta Era distinta Sí Mira Este es un equipo C del Betis Que venía con un par De jugadores Que son habituales Un par de incrustaciones Habituales Y de verdad De verdad Ayer no tenían ni una gana De jugar en Concepción Pensaron que Colo-Colo También iba a jugar relajado Pero Colo-Colo Metió el pie en el acelerador Aprovechó de festejar Su título ahí Con estadio lleno Pero el Betis Yo creo que se sorprendió Por la forma como Colo-Colo encaró este partido Y la forma El Betis Pensaba que este Era un partido relajado De guante blanco Lo vimos también ahí Cuando se enojaron Por una jugada Que Gabriel Costa Lesiona a un futbolista Del Betis Sin intención Sin ir a quitar A golpear al rival Sino que lo pasa a llevar Y me parece que ahí También se demostró La actitud del Betis Que venía este partido Querían jugar con guante blanco Venían a pasear Venían a estar relajados Y Colo-Colo Aprovechó Y sacó diferencias Pensando que viene Con un mejor rodaje Y se lo tomó en serio Este partido Es lo mismo que pasó En Mendoza Con River Cuando vio el partido Claro Yo creo que Pellegrini Aprovechó de traer Futbolistas para aprobar Y por el contrato Tuvo que poner a Joaquín Tuvo que poner a Fekir En algún momento Pero Pero del resto Gracias Pero también queremos Que la gente Participe con nosotros Respecto a lo que fue Ese partido El triunfo De Colo-Colo Con Betis Y también que participe Con nosotros Respecto a lo que ha sido Este arranque El Toto Berizzo En la selección chilena Y la pregunta del día Ahí para que la gente Participe con el hashtag PrensaFútbol Además de mandarnos Todos sus pronósticos Mundialeros Que nos digan ahí Con el hashtag PrensaFútbol ¿Es para preocuparse El arranque Del Toto Berizzo Al frente de la selección chilena Carlos Piratini? No A mi parecer no A mi parecer no Porque A ver Es que tiene matices Guaja Porque Siento que hubo Un equipo que En cuanto a aspecto Se vio mucho más sólido De lo que había mostrado En los partidos anteriores Se vio una intención De juego Y de control De la pelota Frente a un rival Mundialista Para mi hay dos aspectos Que si me preocupan Uno El que vimos todos Que Chile no tiene gol Chile no tiene gol Y mientras no encontremos Un pepero Se nos va a ser muy difícil Porque vamos a perder Uno cero O vamos a terminar Cero a cero Pero lo que más me preocupó Fue el circuito Ofensivo de Chile Donde todas las pelotas Y si se pudiera contar Hay algún estadista Había mucha triangulación Entre Gary Medel Arturo Vidal Y Alexis Sánchez Y de repente Pasando muy colado A Marcelino Núñez A Víctor Felipe Méndez Que cuando se metían En el circuito Eran un aporte Pero que en algún momento Eran obviados Por los tres grandes Me dio esa sensación Sobre todo En los primeros 15 minutos Del segundo tiempo Ya al final del partido Creo que la selección Se cansa Creo que Alexis Sánchez Sigue retrocediendo Demasiado En el equipo Lo que obviamente Le hace perder Función ofensiva En el Marsella No lo vemos Retrocediendo tanto Y por eso Está mucho más metido En el área Pero para mí Hay punto alto O sea Para mí Sierra Alta No es titular Sino que va a ser Tiene que ser Pablo Díaz Para mí El mediocampo Que puso ayer Chile Es mucho más lógico Los dos laterales Gabriel Soazo Todos sabemos Que es el lateral Que tenemos Y me gustó Lo que hizo Guillermo Soto Superando lo que hizo Mesatú En todos los partidos Anteriores En cuanto a marca En cuanto a intensidad En cuanto a aporte Pero seguimos En deuda De mediocampo Hacia arriba Y ahí es donde Yo creo que está El gran problema De la selección chilena Porque perfectamente Podríamos El partido Podría haber terminado 2-1 A favor de Chile Y el gol de Polonia Haber sido el descuento Pero Chile se diluye Mucho De tres cuartos De cancha Se ganó Mucho Sí Sí Totalmente Pero Retomando la pregunta Para ti No es preocupante Carlos Este arranque El toto de erizo Y tú crees que Chile Llega de buena manera A la eliminatoria Pensando en el mundial Del 20-26 O sea Va a ganar el domingo Juega contra un rival menor Y la escala de rivales Si bien Polonia No es un equipo De primera línea A nivel europeo Es un equipo Que es mejor De lo que se ha enfrentado Hasta ahora Entonces Bajo esa premisa Creo que Las cuentas Son más alegres Que tristes El resultado es triste Pero por lo menos Estoy viendo Una intención de juego Y un parámetro de juego Y eso me 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 tranquiliza Pero Claramente Hay que mejorar Esos dos aspectos Creo yo que El circuito ofensivo Tiene que ser Un poquito más variado Y necesitamos Encontrar un Pepero Necesitamos un Pepero Sabes que Yo pienso Totalmente puesto A explicarlo En el sentido De que si es súper Preocupante El arranque De la era Berisso Yo estoy muy preocupado Porque siento que Nos estamos conformando Con poco Nos estamos conformando Con poco Estamos volviendo a ser Lo que fuimos En algún minuto Acá en Chile Ya perdimos Ya perdimos por poco Jugamos bien Estamos mostrando algo Pero tenemos que mostrar Algo más O sea La selección chilena En el 2015 En el 2016 En el 2017 Hasta donde le llegó La benzina Desde la que venía Con el vuelito De Marcelo Bielsa También en el Lo Barranque Tenía una identidad Tenía una idea De juego Tenía un protagonismo Que Chile iba a buscar Y que fue muy distinto A la historia de Chile Y ahora Con Berisso También Yo comparto En el sentido De que se mostró Algo mejor De lo que habéis mostrado Al inicio de la era Berisso Pero lleváis Seis partidos Héis perdido cuatro Héis empatado dos Y en ninguno Héis mostrado nada O sea Ayer mostraste Un poquito de pressing En la primera media hora Se te cansó Vidal Y se acabó eso Alexis Sánchez Desordenado ¿Qué voy a rescatar? A Guillermo Soto A Gabriel Suazo Como laterales Me parece que La posición de Medela Ayer jugando Casi como lo que hizo Marcelo Díaz En la final de la Copa América El 2015 Fue interesante Pero siento que Medel jugando de volante Lo termináis perdiendo Finalmente Y un jugador menos A Arturo Vidal Me parece que No está en condiciones De ser un titular Indiscutido En esta selección chilena Me parece que también Eso termina perjudicando A Felipe Mendes A Marcelino Núñez Alexis Sánchez Termina desordenando El equipo Y los cambios Que hace el Toto Berisso ¿Cuáles fueron? Saquemos a los cabros chicos Saquemos a los que son Más fáciles de sacar Y los intocables No los tocamos Entonces Eso es lo que a mí me preocupa Yo siento que no hay Una idea clara de juego Berisso va a seguir Apostando por la generación dorada No van a haber grandes cambios Y sigo viendo más de lo mismo Un poquito de pressing Un poquito de idea Ya Pero con eso no alcanza Yo siento que hay que Hay que poner un poquito más Arriba la vara Sí Hay que poner un poquito más Pero por lo menos Se ve un mejor trato Y un circuito Un circuito colectivo En momentos Sí Arturo Vidal Trata de tener mucho la pelota Y de que todo pase Mucho por él Y ahí es donde hay que hacer un corte Para mí Lo de Medel Fue muy positivo Porque te genera un equilibrio Lo de Alexis Sánchez Hay que decirle Que tiene que jugar Igual como juega en Marsella No puede retroceder tanto Y creo que De los cuatro De los cuatro Arturo Vidal Es el más prescindible En el circuito Y creo que ahí Hay nombres Que lo pudiesen reemplazar Pero Comparemos con la época De Bielsa Bielsa partió Con un empate Y con un triunfo Contra equipos menores De Europa Pero ahí hay una salvedad Tú el primer partido Viste a un Chile volador Un Chile que atacaba Un Chile que era distinto Una propuesta distinta Viste un cambio Acá yo sigo viendo Es lo mismo Berizzo Veo a Reinaldo Rueda Veo a Martín Lazarte Y veo la misma idea Un poquito de cosas buenas Que por ejemplo Lazarte también las tuvo Entonces ¿Cuál es el plus Que hemos ganado Con el Toto Berizzo? Y no estoy diciendo Que lo saquemos ahora Que como muchos ayer Pedían la cabeza El Toto Berizzo No Pero exijamosle a Berizzo Que muestre un sello A esta selección chilena Si no Vamos a volver a pasar Cuatro años Viendo una selección Que va a marcar el paso Que va a terminar quedando Fuera del mundial O clasificando Porque hay muchos más cupos Eso Me parece que Vamos a seguir En esta dinámica Del Toto Berizzo Que ha mostrado En su arranque La selección chilena Es que yo Yo vi facetas Ayer Vi ciertas cosas Que me parecieron interesantes Ciertos también Que me parecieron interesantes Que les falta trabajo Les falta mucho trabajo Que creo que tiene que dar Un golpe de timón Con nombres Creo que tiene que dar Un golpe de timón Pero la idea de juego La empiezo a notar Y eso es lo que A mí me genera Tampoco de tranquilidad O sea Para mí Debería Tienen que generarse Cambios Que van a ir En el progreso De Recordemos que Chile Cuando parte jugando La eliminatoria Pierde con Argentina Le gana Perú Empata con Uruguay Y es un desastre Contra Paraguay Y de ahí Viene un parón Donde Hay cuatro partidos Amistosos Que Chile lo aprovecha Y vienen todos los cambios Después vienen los tiempos Contra Venezuela y Bolivia Que te levantan Pero esto lleva Recién ocho meses Son Los primeros partidos Los tres primeros partidos Yo no los quiero contar Porque Berizzo se subió al avión Sin siquiera cambiarse Los calzos Sí Pero para el resto De los partidos Sí He visto un progreso Más lento de lo que me gustaría Sí Más lento de lo que me gustaría Metería Sí Creo que lo que falta Es un golpe de carácter Es un golpe de carácter técnico Que diga Arturo No estás Alexi Ahí arriba te quiero Y con eso Creo que la selección Daría un pasito más adelante Sí Totalmente Totalmente de acuerdo Pero es necesario eso Ahora Yo Tú decís por ejemplo Ya Se han ido viendo avances A lo largo de los partidos Del Toto Berizzo Ya No contemos A lo mejor el arranque Que tuvo ahí Con Corea del Sur Con Túnez Que fueron estos amistosos En la gira asiática Cuando no se había bajado el avión Todavía el Toto Berizzo Pero si tú empezabas a mirar Los rivales que ha tenido Chile Son todos de segundo orden Carlos Corea del Sur Túnez Gana Marruecos El mejorcito Qatar Y ahora Polonia Una Polonia que además Está clasificada al mundial Sí Pero jugaron los suplentes Jugaron con guante blanco Era como ver al Betis Jugando allá en Polonia Entonces Fue el mismo estilo de partido No querían lesionarse No querían Se estaban cuidando Eran los suplentes Del equipo polaco Me parece que Tenemos que pedirle más A esta selección chilena Yo encuentro que es muy Pero muy pobre Lo que decís tú de Alexis Alexis Eres el goleador histórico De la selección chilena Pero te necesito jugando arriba Bajar dentro del cuarto de cancha Te voy a sacar Y me da lo mismo Que ser el goleador histórico De la selección Vidal Si no rendís Te voy a sacar Porque ahora no estáis Para ser titular Me parece que Con me den lo mismo Entonces Yo creo que hay que tener Ese golpe de timón Del Toto Berizzo Y que veo que no está dispuesto A hacerlo Y tú decís Han pasado ocho meses Sí, han pasado ocho meses Y no ha hecho ningún cambio No teníamos mundial entremedio No teníamos competencia Ahora tenía un espacio Súper grande Para trabajar pensando En las próximas eliminatorias Y seguimos con lo mismo Entonces Vamos a llegar a marzo Y vamos a estar otra vez Jugando con Vidal Jugando con Alexis Y sin tener una dinámica Sin tener jugadores Que se hayan adueñado el puesto Que se sientan La selección como propia Porque tú ayer veías Ayer Felipe Méndez Y no es el mismo del Cerse Camus Q Estaba ahí con un poquito Más de temor Marcelino Núñez Por más que lo intentó Lo pasaba de repente Por arriba Alexis iba y se ponía Detrás de él Y estaba jugando Detrás de Méndez Y de Núñez Entonces Me parece que también Necesitáis que los futbolistas Se sientan dueños Del puesto de la selección Y para eso a lo mejor Tenís que jugar Sin los históricos Como lo hizo Argentina En su minuto sin Messi Y agarró un funcionamiento Mira Hay una jugada Que para mí es súper clave Y que te demuestra El carácter de esta selección Iban cerca de 28 minutos Y hubo un ataque De Colonia Corta el centro Claudio Bravo Y sale muy rápido Hacia la izquierda Con Gabriel Soso Diego Valencia Hace una diagonal Hacia adentro Hacia afuera Y Marcelino Hace la diagonal Hacia adentro Y Víctor Felipe Mendes Busca por la orilla Tenía tres alternativas Gabriel Soso Tres Y desde atrás Desde el centro Hacia atrás Venía Arturo Vidal Acercándose Para mí la lógica Era el pase Marcelino Que podía girar Y volver a hacer La otra diagonal Diego Valencia ¿Y qué termina haciendo Gabriel Soso? Frena Espera Y le toca Arturo Vidal A dos metros Y Polonia retrocede Y se para bien En campo propio ¿Qué hace Vidal Con la pelota? Va con Va con Garimedel Garimedel Se la toca Maripan Maripan Volve a Arturo Vidal Y se murió la jugada Búsquenla Porque está cerca De entre los 28 Y los 32 minutos Del primer tiempo Entonces Ese imán Que tiene Arturo Vidal Que tiene Alexis Sánchez Con el resto De sus compañeros Donde Se acercan mucho Y termina siendo Un pase interrescendente A dos metros Te perjudica Como también hay una jugada Donde Alex Guillermo Soto Desborda No desborda Llega hasta el borde Del área Y va Alexis Sánchez Corriendo a pedírsela Y Guillermo Soto Saca el centro No de buena manera Buscando la cabeza De Diego Valencia Y se comió una putea Entonces Ahí te demuestra Claro Mejor se le entrego a este Y no me putea Ni juego tranquilo Y Y en la estadística Me parecen más pases Correctos que incorrectos Sí Ahora si miramos ayer Chile tuvo un 74% De posesión en el partido Pero no llegó nunca No hizo ningún daño Si es por eso Vamos a buscar a Arturo Salah Vamos a buscar a Fernando Carvallo Y volvemos a jugar para el lado Como jugamos en la época De los 90 Aquí lo que interesa Es que Chile haga goles Y es el gran problema De la selección chilena Que viene con Rueda Que viene con la Sart Y ahora se sigue Repitiendo con El Toto Berizzo ¿Te parece Carlos? ¿Te parece Niño Nuevo? Que vayamos leyendo A la gente que está Muy pero muy activa En las redes sociales Con el hashtag PrensaFútbol Como siempre El Team Radio Z Está remando con nosotros Por acá Ignacio Montesino Nos manda también Ahí todos los resultados Del Toto Berizzo Aquí al frente De la selección chilena Por acá le dicen A Piratini No me deja mandar DM con la cartilla Mira Mira están ahí Mandándote la cartilla Carlos Así que vamos a tener Que estar atentos ahí O si no Los subimos ahí Con el hashtag PrensaFútbol Que me digan Piratini sígueme Y yo los sigo Para que me manden DM Mira mira Por acá Luis Cletero Dice el premio Max Love Sin polera ¿Qué hago para no Concursar con cariño? Dice por acá Luis Cletero También con el hashtag PrensaFútbol Opinando por acá Te compro que los jugadores Del Betis Ya Demo Mira por acá Dice te compro que los jugadores Del Betis Pasearon y andaban de vaca Pero había que pasar por arriba Para demostrarlo ¿Qué dirían si Colocolo Hubiese ganado 1-0 Lo empata? Betis también Paseó en Argentina Yo creo que paseó en Argentina Y paseó en Chile Pero sí Te la doy que Colocolo Jugó bien Y aprovechó Y salió El Betis Por acá Ricardo Silva Nos manda la nueva palabra Que inventó el Mago Valdí Ayer La movimentación también Ahí comentando con nosotros También con el hashtag PrensaFútbol Por acá la gente Sí Carlos Gutiérrez nos dice Hola cabrón Lo que no entiendo Es que vas perdiendo Y quedan 3 minutos Y haces cambios Berizos y vas ganando a los cambios Y no cuando vayas perdiendo Dicen también con el hashtag PrensaFútbol Por acá nos dicen Lo bueno es que el sábado Habrá revancha Y no sé si el equipo C del Betis Querrá comerse otra boleta Ojalá que Pellegrini Los presione A que se la jueguen Y de paso Ver si Colocolo está Para competir afuera Sí Sí está bueno Ese análisis Por acá nos dicen Mira Se me corrió justo acá Los comentarios Porque hay muchos comentarios Que van pasando rápidamente Por acá nos dicen Del mediocampo hacia abajo Chile está bien Solo faltan dos delanteros Para meterla adentro Propongo al Ben Javicuñi Gonzalo Valenzuela Dicen por acá también Con el hashtag PrensaFútbol También comentando con nosotros Mezclando fútbol y farándula Por acá nos dicen Ricardo Silva ¿Es verdad que están sondeando Al Tigre Careca? Mira Puede ser un buen nombre Que está libre Yo entiendo Bueno El Tigre está Está sonando en Boca Boca Sí Pero si le presentáis Un proyecto bueno Ahora Eso ya es soñar demasiado Porque está Pablo Milá Así que no hay ningún proyecto bueno Así que no pensemos En el Tigre Careca Yo le voy a decir algo No nos ilusionemos No nos ilusionemos Tanto con la selección chilena ¿Es probable que clasifique Para el próximo mundial? Sí Por dos razones Porque tenemos un técnico Que conoce el medio Que es profesional Y tenemos una camada De futbolistas nuevos Que tienen hambre ¿Por qué? Porque crecieron Viendo un Chile campeón Lamentablemente Para que todo éxito O sea Todo proyecto Llegue a un puerto En el fútbol Se necesitan Tres factores principales Cuerpo técnico Futbolistas Y lo que no tenemos Dirigentes de verdad Y eso es lo que falta Y es lo que más necesitamos En este momento Por acá nos dicen El único que debería estar De la generación dorada Es Claudio Brau El resto No deja que los jóvenes Vuelen Dicen por acá también Con el hashtag Prensa Ahí guaja Guaja Ahí hay un punto No hay nadie más Que el exasante No hay nadie más Que Gary Medel En esa posición En este momento No hay otros futbolistas En Chile Que puedan cumplir Esa misma función A mí Ejemplo Yo ayer Hubiese puesto Darío Sérgio Desde el comienzo Para que se empezara A fogear Para que se quiera La intensidad O le hubiese dado 45 minutos Pero por altruidad O a Lucas ¿Qué necesita Chile? Un conductor Alguien que tenga Una visión clara De juego Y tenía un cabrón chico Que es súper bueno Para la pelota Que lo estáis perdiendo De repente en la Universidad De Chile Con el mal momento Que tiene la U Dale la oportunidad En la selección chilena Y apuesta por él Tanto que criticaron Al pelado Acosta A Don Nelson Acosta Pero él hizo debutar Alexis Sánchez Con 17 En un partido Con Suecia De hecho Él también lo hace debutar Si no me quedo Con Cobreloa En la época En la época Que él estaba En Cobreloa Lo vio cuando tenía 16 años También ahí Alexis Sánchez Por acá nos dice Ojo que tanto El presidente de la NFP Empieza su mandato De cuatro años Y las cosas van a cambiar Según él Iberizo tiene contratos Por cuatro años Estamos claritos Que no clasificamos Al mundial de México Canadá De Estados Unidos La gente ya se pone Poco poco optimista Por acá nos dicen La roja está como Cuando tiene una casa vieja Con los cimientos podridos Puedes pintar la casa Para que sea bonita Pero si no arreglan los cimientos Lo bonito dura poco Tienen que mejorar Campeonato Nacional Y fútbol joven Y no depender más De Sánchez y Vidal Acá nos dice Luis Cletero También con el hashtag PrensaFútbol Totalmente de acuerdo O sea Hay que Hay que refundar Ciertas cosas En el fútbol chileno Para que Además Podemos sacar Futbolistas nuevos A ver Si Si lo que Le está pasando a la U Con Campos Con Asadi Y con Osorio Eh Es por Por una casualidad No vaya a venir Después Michael Clark A decir Bueno Que es un proyecto No Tenemos Tenemos Un serio problema Tenemos un serio problema De gobernabilidad En el fútbol chileno Y Y eso tenemos que entenderlo Porque Les voy a dar El ejemplo más claro Y quién Y si algún día Tenemos la oportunidad A dos lágrimas Eh Si lo entrevistamos Lo tuviéramos algún día Para entrevistar Ecuador La generación Que está ahora En el mundial No es mejor Que la anterior No es mejor Que la anterior Tenía uno delantero Impresionante Físicamente era mejor Pero ¿Qué pasó? Que les quedó la caga Y Gustavo Quintero Agarró su pilcha Y se mandó a cambiar Recuerden que Quintero Partió muy bien La clasificatoria rusa Muy bien Pero tenía técnicos Dirigentes de Morondanga Que lo único que creían Era que Que había que Que ganar plata Y Quintero se fue Y esos dirigentes No estuvieron ahora Y Y Y Ecuador Repuntó en cierta forma Y logró clasificar Al mundial Pero Un país que lo hizo muy mal Pero que se dieron cuenta De que La estaban cagando Dirigencialmente Ahora No en todo Porque siguieron adelante Con Bayron Castillo Sabiendo que están ahí Un tema trucho Y de hecho ahí El que lo termina pagando El propio Bayron Castillo Como lo comentamos el otro día El pobre Bayron Castillo Viste que ahora se fue a México Está en México Ni siquiera viajó Con la delegación a Qatar Así que ahí está de vuelta Para unirse de nuevo ahí Al León de México Mientras Gustavo Alfaro Sigue reclamando En todas partes Que quería tener a Bayron Castillo Y que lo presionaron Para no tenerlo En la Copa del Mundo También de Qatar 2022 ¿Te parece Carlos? Carlos Peratini ¿Te parece niño o no? Que escuchemos a Claudio Bravo Capitán de la selección chilena Que ayer retomó La jineta de capitán En esta caída de Chile Ante Polonia Claudio Bravo Ahí que tuvo responsabilidad También en el gol de Polonia Ahí en el cierre del partido Me parece que Una salida ahí Muy duditativa Que va a meter Dudo Dudo en la salida Y cago Sí, sí Pero Claudio Bravo Trata de mirar el vaso Medio lleno Cómo lo estaba haciendo Carlos Peratini En relación al juego A la idea Que mostró la selección chilena En este partido Contra Polonia Escuchamos a Claudio Bravo Y seguimos con más Prensa Futbol En Radio Z El resultado te deja El sabor de boca amargo Pero si lo analizas Desde el otro punto de vista En vías de crecimiento Yo por lo menos prefiero Ver a mi selección Jugando de esta manera Siendo una selección agresiva Que tiene el balón Que somete al rival Pero Creo que no hay que quedarse Con el resultado Sino que con Con todo lo Lo bueno que hicimos Hicimos cosas muy buenas En relación a lo mejor A los otros partidos También visualizabas Cosas positivas Pero a lo mejor No duraban Por 90 minutos Como hoy Que fuimos Muy superiores A ellos Prácticamente En muchas facetas Del juego Pero Los resultados Los demarcan Los goles Lamentablemente Nos tocó En una acción Aislada Balón parado Sufrí Pero Pero más allá de eso Creo que Hay que felicitar A los muchachos El resultado Ahí está El capitán De la selección Chilena Claudio Bravo Que también retomó La jineta En su regreso A la selección Chilena Con 39 años Y Chile Que termina cayendo ahí Con Polonia Pero Bravo Mirando el vaso Medio lleno Como dice Carlos Peratini Se mostró Algo mejor Una idea Mejor de juego Carlos Eso es lo que creo yo Que hay un avance Hay un progreso En ese sentido Ahora claro Tenés que tener también Los nombres Para materializarla De buena forma Y ahí es donde Tiene el trabajo El Totodrizo Ya por lo menos Tenés futbolistas Que te están entendiendo A lo que querís jugar Y te podés dar cuenta Que algo puede resultar Que es Mucha tenencia De pelota Que es Asociación por las bandas Aunque Chile Atacó mucho Por el medio En el primer tiempo Pero Está ahí ciertos nombres Yo creo que a Chile Lo que le faltó ayer Era un poco más de velocidad Sí Totalmente O sea Cuando Polonia atacaba Era una velocidad Totalmente distinta A la de Chile Y a mí me parece Que en el medio campo Se notó sobre todo El rendimiento Y el nivel En que está Vidal En estos momentos Se notaba ahí Que hacía un poquito Más lento el juego El juego de Chile Lo mismo Lo de Gary Medell ¿Te parece a propósito Que mencionaste El Toto Berizzo Y antes de irnos a la pausa Que escuchemos El Toto Berizzo En relación a lo que fue La caída de la selección chilena Para que ya cerremos Lo que ha sido este tema Selección chilena Que tiene un amistoso Por delante Ante Eslovaquia El día domingo Jugando ahí A las nueve y media De la mañana Previo Al arranque De la Copa del Mundo Chile va a estar jugando Con Eslovaquia Vamos a estar ahí Preparándonos Hacen la previa Del estreno en el Mundial Así que antes de ver Ahí la ceremonia De inauguración Vamos a ver el partido De Chile Y después nos quedamos Con Qatar Y con Ecuador Que abren los fuegos En la Copa del Mundo Pero antes Escuchamos al Toto Berizzo Acá en Prensa Fútbol En Radio Z Muchas conclusiones positivas Dentro del partido Muchas actuaciones El funcionamiento Defensivo La circulación de balón La posesión El dominio Que hicimos sobre el partido La pérdida instantánea Después de perder No dejamos atacar Jugamos en campo rival Asumimos riesgos Hicimos del partido Un monopolio del balón Con dominio Y con intensidad defensiva Para no sufrir nada Entonces son muchas Las cosas que dentro Del partido Podemos destacar La derrota Obviamente no nos agrada Ni me agrada No me gusta Haber perdido Como perdimos hoy Después de haber hecho Tanto esfuerzo Por el partido A corregir Una cosa corregible Recibir el gol Que recibimos Pero creo que La actuación del equipo Merece Confianza Merece reconocimiento Y es el camino Que tenemos que sostener Y decididamente Convencernos De jugar de esta manera Podemos generar Mucho más Lo que no debemos hacer Es bajar un centímetro La intensidad En la recuperación De la pelota Y la convicción De que el balón Es nuestro Como jugamos hoy El balón Es nuestro Y tenemos que hacer Del dominio Y del control Del balón Lo que sucedió Y si pudimos Dominar Sujetar Y superar A un equipo Como el que enfrentamos hoy Somos capaces De seguir Por esta línea Y como me preguntaste Creo que generamos Más ataques O más peligrosidad O más situaciones Pero en la relación De tiempo Posesión Situaciones Todavía debemos Generar más Yo escucho Vamos a ser campeones Del mundo Me quedo conforme Con todo lo que pasó En el partido Con Polonia ¿Les parece muchachos Que hagamos un corte Porque pasó volando La hora Y después nos metemos También de lleno En lo que es El mundial de Qatar 2022 Estamos a tres días Del inicio De la copa del mundo Las movidas En el medio local Y mucho más Para conversar En este prensa fútbol En Radio Z Que hacemos junto acá Los piratines Niños no Los controles Hacemos un corte Y seguimos No me pasen No me dejen visto Yo sé que tú Tienes poco tiempo Pero tranquilo Que me va el listo Te regala Más momentos Plato italiano Plato casero Platos muy ricos Plato chilenos Y el secreto Mejor guardado Es que son Libre de sellos Mi casino Es hora de llenar Tus bolsillos Y pasar la bacán Con micasino.com Juegas, ganas y cobras De inmediato ¿Me cachai? ¿Tiene un destino soñado? ¿Un vehículo ideal? Esta es tu oportunidad Para hacerlo realidad El próximo afortunado Puede ser tú Micasino.com Tiene una amplia variedad De opciones para jugar Regístrate gratis Con nuestro código Radio Z Y comienza a ganar Es hora para tirar para arriba Pónete ya A la mayor casa De apuestas De Latinoamérica Micasino.com Capítulo 326 Hablando de la pelotita La gordita regalón Y la gente también Opinando con nosotros Con el hashtag Prensa Fútbol Mandándonos también Sus cartillas Sus pronósticos Mundialeros Por acá nos dice Ignacio Montesino Lamentablemente Sánchez y Vidal Están ocupando espacio Si hay que probar Nombres nuevos Un sistema nuevo Algo nuevo Si hacemos siempre lo mismo Esperando resultados diferentes Estamos haciendo el loco Pero Berizo No tiene los cojones De dejar en la banca A Vidal y compañía Dice Ignacio Montesinos Por acá Nos dice también Es el momento De darle más protagonismo Y responsabilidad A Núñez El bueno Para que se eche el equipo Al hombro También dice por acá Ricardo Silva Con el hashtag Prensa Fútbol Por acá nos dicen Berizo mira para atrás Y no ve tanto nivel Entonces a la larga Por presiones de representantes Sigue llamando a Sánchez Y Vidal Mientras que la NFP Tiene la escoba Con el torneo joven También ahí nos dicen Con el hashtag Prensa Fútbol Y nos mandan noticias También ahí De Aníbal Mosa Reclamando que En Colo Colo No quieren invertir Que ahí está Otra vez va a empezar A pelear el directorio Y me parece que Más que eso Aníbal Mosa Quiere volver A la primera línea De Colo Colo Porque sabe que Stowell Es el que se está llevando El protagonismo Porque ayer anunció La renovación de César Fuente Y Óscar Opaso Entonces ¿Qué tiene que hacer Aníbal Mosa? Ponerle pelo a la sopa Y aparecer a él En la primera línea Hablando de Colo Colo Y retomando el protagonismo Que perdió hace un buen rato Carlos Piratini En buena onda Yo primero quiero Hablar de la selección Después quiero hablar Del caballo Aquí el técnico De la selección chilena Que llegara Tenía una misión Que era súper importante Era renovar Y jubilar Aparte A algunos futbolistas Que son De lo mejor Que ha tenido La historia Del fútbol chileno Y eso yo creo Que es súper complicado Han habido otros casos Como el de Elías Figueroa Pero que después Del Mundial del 82 El solito se dio cuenta Y se organizó Un partido de despedida Y se retiró De la selección Y del fútbol Marcelo Salas Que se dio cuenta En su momento Y dijo Hasta aquí llego yo Que fue el partido Con Paraguay En el Nacional Iván Zamorano Lo mismo En el 2001 Creo que Hay un momento Donde uno tiene que Dar el paso Al costado Y decir Ok Ok No estoy Para ser titular Pero me pongo A disposición Pero no llego A exigir minutos Y es lo que tiene Que en este momento Principalmente Arturo Vidal Porque no es titular Y en ninguna empresa En ninguna parte del mundo Te sostienen Solo con el nombre Y con su historia Eso es lo primero Y creo que Es ahí Donde tiene que haber Una conversación Entre el Toto Verizo Y Arturo Vidal Principalmente Creo que Alexis Sánchez Lo dije el otro día Alexis Sánchez Es titular En una liga importante A nivel mundial Dar y Medel Es titular Y capitán En Italia Y Claudio Dorado Por posición En el campo de juego Puede perfectamente Seguir siendo El capitán Y el Y el arquero Titular De la selección chilena Al menos Durante el 2023 Con respecto A lo que nos decían De El Caballero Yo lo quiero invitar A que haga Que suban las acciones Y las vendan Porque ya demostró Que dirigencialmente Es un nefasto Como dirigente Yo no estoy hablando De dirigente Porque el peor momento De la historia Colocolina Él la presidió Es cierto La gente tiene Poca memoria Es cierto La gente Se va con el Gran nombre Pero él No tiene ni el poder Ni tampoco Los conocimientos Futbolísticos Para ponerse a opinar Para mí Si quiere seguir Siendo accionista Y dueño de Colo Colo Que aparezca Cuando terminen Los campeonatos Y se ponga la medalla Mientras tanto Que se guarde Yo creo que el análisis Que hiciste al principio También Cabe Para Aníbal Mosa Cuando uno sabe Que ya no está dando El ancho Que está haciendo Un poquito el loco También hay que dar Un paso al costo Me parece que ahí Cabe también El análisis Que hiciste al inicio De la Generación Dorada También ahí con Aníbal Mosa Carlos Y también Me gustaría Comentarte también Respecto a las movidas Del medio local Para pasar a otro tema Ya que lo unimos Con Colo Colo Pero también A las movidas Del medio local Y también unido A esto de la Generación Dorada Un poco Uno que fue parte Del bicampeonato de América Marcelo Díaz Que fue parte De la selección chilena Que fue parte importante Aquí En la era de San Paolo En la era de Pisi Que estuvo en todos Los logros importantes De la selección chilena Vuelve a Chile Vuelve a Chile Anuncia su regreso A nuestro país Llegó ayer Al aeropuerto Hablando Pero ¿Sabes qué? A mí de verdad Me dio lata Me dio lata Lo de Marcelo Díaz Porque siento que Marcelo Díaz Lo ha dicho en todas partes En las redes sociales En la televisión En la radio Donde sea que lo entrevisten Que quiere volver a la U ¿Tú crees que sea Un futbolista importante? ¿Lo querías en tu equipo? ¿Vas a esperar Que él llegue Que venga acá Para reunirte Y para ofrecerle algo? ¿Lo vayas a buscar Donde está jugando? Marcelo Díaz Estaba jugando En Paraguay Fue campeón por libertad Durante el año Fue uno de los campeones De esta temporada Me parece que si lo queríais Tendrías que haberlo ido a buscar Y Marcelo Díaz Hace rato Que se viene ofreciendo Y hace rato Que le cierran las puertas En la Universidad de Chile En azul azul Mejor dicho Más que en la Universidad de Chile Entonces De verdad A mí me dio lata La sensación De ver a Marcelo Díaz Prácticamente Regalándose Para que la Universidad de Chile Le pegue un llamado Y lo tenga de vuelta En su fila Es que aquí no hay respeto Y ya sabemos Por lo que Por lo que salió Hace unos días Que Aubert No lo quería Y Todos sabemos Que hay Hay poder En la sombra En la U Y Y yo creo que Es un jugador Que es tan directo Que A mi parecer En ese sentido Busca tanto El bien común Aunque Y es tan hincha De la U Porque yo creo que Es de los jugadores Más hinchas Que tiene la U Además Escriado Escriado Porque Me hablan de Charly Arangue Charly Arangue Creció en Cobreloa Pasó por Colo Colo Y después llegó a la U Eduardo Vargas Hizo también la vuelta larga Marcelo Díaz Hizo la vuelta larga En la U Es un futbolista Formado en la U Que no lo quería Lo mandaron a préstamo Y si no es por San Paoli No hubiese explotado Como explotó Pero siempre estuvo A la espera Y a la Guaito Y es un tipo Que realmente Quiere a la U Y que tiene Y que tiene Además La carrera Para parárselo En el macho A cualquiera Que no es lo mismo No es la misma carrera De Gallegos No es la misma carrera Con el respeto De Felipe Seymour O sea A Johnny Herrera Tampoco lo querían ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan Que a Johnny Herrera Tampoco lo querían? Entonces ¿Por qué? Porque son de esos Liderazgos de verdad Y les va a desordenar Por eso no lo quieren Es un caso Súper similar Al de Johnny Herrera Porque tienen la espalda De lo que significa La Universidad de Chile Tienen el sentimiento De lo que significa La Universidad de Chile Tienen el reconocimiento De los hinchas Marcelo Díaz Porque así como tú Lo comparaste Con otros futbolistas De la última época Dorada de la U Me parece que Marcelo Díaz Es muy similar Al caso de Johnny Herrera En cuanto a identificación Y a lo que representa La Universidad de Chile Y a lo que sienten ellos Por el club Y me parece que Que tenga que estar Ofreciéndose por todas partes Para poder llegar a la U También no corresponde No corresponde Y habla del pésimo manejo De la dirigencia De azul a azul Que lo hemos venido viendo Hace mucho rato Y al final igual Van a terminar trayendo Alguien de Guachipato Igual van a traer Alguien de La Serena Entre medio van a meter De vuelta a Lorenzo Reyes Porque también ahí Necesitan deshacerse Pablo Arán Y entonces Va a ser eso Más de lo mismo La Universidad de Chile Más de lo que hemos venido Hablando hace un buen rato Y un futbolista Como Marcelo Díaz Que me parece que Un club como la U Tendría que abrirle las puertas Por lo que significa Para la institución Va a terminar jugando Seguramente En la Unión Española Que sí le hizo Una propuesta seria Y va a traerlo de vuelta Acá a nuestro país Mirá La jineta de la U Está tan vilipendiada Porque el último Verdero capitán Fue Johnny Reta Y no tenía nadie Y se la entregaste A un tipo Que te duró una temporada Y que lo trajiste Para reemplazar A Larry Day Que sigue haciendo goles Pero te salía el triple Tres veces más barato Y le terminaste Porque se tiraba al piso Y levantaba los brazos Y lo transformaste Capitán Azul Azul Tiene tan Tan ensuciado El nombre de la U Le ha puesto Tanto barro A la marca Universidad de Chile Que yo creo que Es irresponsable Decirlo Pero Pero los hinchas Se tienen que empezar A manifestar Pacíficamente De buena manera Porque no quiero Que me comparen Con declaraciones Del alcalde Pero De mi comuna Pero De todas maneras El daño Que le están haciendo A la U Es gigante Yo no soy hincha De la U Pero respeto mucho A la historia Y al hincha Universidad de Chile Y lo importante Que es para el fútbol Chileno Y lo que están haciendo Con la U Es Por decirlo poco La maricunada Más grande Dentro del fútbol Chileno Por lo que representan La historia Del fútbol nacional Universidad de Chile No sé qué opinan Niño Nuevo Vos que soy hincha De la U Está derrotado Niño Nuevo Ya no quiere Ni saber Niño Nuevo No quiere saber Ni saber Ni saber Ni saber Ni saber No quiere saber Con nada Con Marcelo Díaz Con nadie Ya está Está derrotado Niño Nuevo No Marcelo Díaz No va a llegar A la U No va a llegar No va a llegar No va a llegar Que no se haga Elusión La hinchada Azul Si no va a llegar A la U Estoy seguro ¿Sabes qué? Marcelo Díaz También le juega Un contra Tan transparente Yo pocas veces He visto futbolistas Que son así Tan sinceros A la hora de declarar A mí me pasó Cuando en la Copa Confederación En la final Y Marcelo Díaz Después sale De perder El Chile Con Alemania Sale llorando Y habla Yo nunca había visto Un futbolista Tan transparente Para decir Las sensaciones Lo que le pasó En la cancha Como Me parece que Eso le termina Jugando en contra A Marcelo Díaz Ahora Reflejándolo En su deseo Volver a la Universidad De Chile Que lo ha dicho Tantas veces Que al final Parece ahí Como que está Hablando solo Y quiero hacer Un quiebre sí En lo que estamos Hablando Respecto a la Universidad De Chile Y llevarlo también A la noticia Francis Cajijado Del día Carlos Piratini Te quiero dar La noticia Francis Cajijado Porque Ben Brereton Fue elegido El mejor jugador De octubre En la Championship De Inglaterra Así que Nuestro saludo Para Ben Brereton Y nuestro saludo Para Don Francis Que hizo Ninguna gestión Para tener a Ben Brereton En esta fecha FIFA Con la selección Chilena Carlos Yo no entiendo Cómo Para ser Gerente técnico De la selección Chilena Tenemos un tipo Que tiene menos Fútbol Menos fútbol Que Cacha como Se me cae el carnet Que la Sara Nieto Menos fútbol Pero no tiene Nada Tiene menos fútbol Que Juan Luis Guerra Que Chiche Tiene menos fútbol Que Pailita Ya Para guiarlo Más bueno No Ahí tiene que haber Tiene que Me van a perdonar Yo no No es tanto De mi emoción Pero el gerente técnico De Chile Juan tiene que ser Iván Zamorano Un nombre Que tenga Historia Que tenga Trayectoria Que lo Que lo conozcan Ahora Que lo dejen Trabajar Acuérdate Cuando llevaron Alía Figueroa En la época De Juvenal Olmo Y Elía Figueroa Armó un par de amistosos Con Portugal Si no me equivoco Después se los bajaron Porque no querían jugar Con esos equipos Y finalmente Elía Figueroa Termina renunciando Pero en esa época No querían jugar Con esos equipos Porque nos podíamos Comer boletas Ahora ya aprendimos Que nosotros Tenemos que seguir Jugando con la primera Línea mundial Porque los partidos Con neta Como el del domingo Incluso bajan El rating De Deleison Totalmente Mira la gente Sigue comentando con nosotros Con el hashtag Prensa de fútbol Por acá Mira Ponga lejito Nos manda una foto Con el candonga carreño Mira Dos de temera Ahí se juntaron Ahí el candonga carreño Y ponga lejito También nos manda Una foto Con el hashtag Prensa de fútbol Tata Machín Dice Lo que quiere el pueblo Que se vaya blanco y negro Dice también por acá Ignacio Montesino Dice ¿Qué partido Vio Berizzo Se equivocó Estadio Parece Por acá nos dicen Que hay de cierto Que Matías Saldía Suena en la vereda azul O es el mismo representante De Costa Venden humo solamente Yo creo que eso respondió Solo Es humo Para tratar de que Matías Saldía Seguir en el monumental O mejorar las condiciones Ahí Del zaguero actual De Colo Colo Carlos Pena Tiene tres días De la Copa del Mundo ¿Te parece que nos metamos En el mundial? Pensando en lo que se viene Yo te voy a dar acá Un par de datos Que nos manda nuestro periodista Nicolás Indo Con sus datinos Te voy a contar Que cuatro jugadores Disputarán su quinto mundial Cristiano Ronaldo Lionel Messi Guillermo Ochoa Y Andrés Guardado Mira Cristiano y Messi Batiendo récords También en esta Copa del Mundo De Qatar 2022 Y si Cristiano Hace un gol Se transforma En el único jugador En la historia De los mundiales De hacer gol En cinco torneos diferentes Sí Hay historia Hay historia En este mundial Hay muy La historia Bueno Vamos a seguir contando historias Porque tenemos que Tenemos que escribir Tenemos que ponernos a escribir Jorge Núñez Jorge Núñez No está poniendo la máquina Pero Pero hay datitos Muy entretenidos ¿Tú cacháis que Cacha como es ¿Cuántos partidos Oficiales Tiene Lionel Messi En su carrera En este momento? No ¿Cuántos tiene? 993 Partidos oficiales Si llega A la final Va a jugar Su partido Mil Como profesional Desde que Debo Mira Entonces No va a alcanzar A llegar A los mil Partidos Te voy a decir Al tiro El Lionel Messi Mira ¿Y sabés qué? Qatar 2022 Con otro datindo Es el mundial Más caro De la historia Con una inversión Superior A los 220 mil Millones de dólares Hay un poquito Transparentados Porque todo lo que se gastaron Prego para coinear Van a fallar El mundial Las platas negras Están ahí Por todas partes Y Qatar Es el país Más pequeño En albergar Un mundial En una población De 2,9 millones De personas Qatar supera A Uruguay Como el país Con menor población En organizar Un mundial Un récord Que permaneció Durante casi 100 años Que tenían Los uruguayos A que cachí Pero bueno El otro día Hicimos una conferencia Y había un mexicano Que estaba En Qatar Y me decía Tengo entrada Para 8 partidos Yo dije La raja Te envidio Y después me dice Cacha Si lo llevamos A Chile Porque conoce Perfectamente Chile La distancia más larga Que voy a tener Que recorrer Es como si estuviera En San Bernardo Un estadio Y el otro estadio Fue en el Santa Laura Si Si tú En bicicleta Por ejemplo Siempre que no te rosticís Por allá Puedes recorrer Todos los estadios Durante un día Durante la mañana Absolutamente no Es impresionante En una hora Estoy en un estadio Sí Va a estar entretenido Para la gente Que está allá Ahora Si es que puede Manifestarse un poquito Ahí en Qatar También Hay una noticia También importante Que hay que destacar Que en un primer Mundial masculino Carlos Van a haber Seis árbitras Que van a ser parte De esta Copa del Mundo Ahí Donde se destaca La mexicana Karen Díaz Pero van a haber Seis mujeres Dentro del cuerpo arbitral De esta Copa del Mundo Masculino Me parece que también Es un logro Súper importante También dentro Del espacio Que la FIFA Le ha ido dando Al fútbol femenino Al espacio Que tiene que darle Como corresponde Al fútbol femenino A la heterogeneidad Del deporte Totalmente Totalmente de acuerdo Y Cristiano Ronaldo Que está Con la guatita mala Como Cristel No puede jugar hoy día Con Nigeria Así que lo tienen ahí Entra el gogón A Cristiano Ronaldo Está con gastroenteritis Y Al debut Y cachaste Que sacaron La gigantografía De Old Trafford No Eso ya es Una relación Tóxica Ahí Entre el Don Aníbal Don Aníbal Si quiere vender humo Diga que va a traer A Colo Colo A Cristiano Ronaldo Que está sin club Don Aníbal Para que le ponga Más pelo en la sopa Y diga que usted La hace toda Por eso La mayor deuda En sueldo En Colo Colo Porque le ofreció Le ofreció premio A la FIFA No es que la FIFA Dijo No se metan En manifestaciones No digan nada Respecto a todas Las prohibiciones Que hay en Qatar Pero hay ocho Selecciones europeas Que si lo van a hacer Y van a llegar Esta jineta Con los colores De la diversidad Como son Bélgica Francia Países Bajos Suiza Alemania Gales Inglaterra Y Dinamarca Van a ocupar Este brazalete En apoyo A la comunidad LGBIT Más Así que van a estar Ahí desafiando A lo que pide Las autoridades Cataríes Para esta Copa del Mundo Si Y Estados Unidos Que cambió su escudo Y las barras Son multicolores Según un arcoíris Está bueno Está bueno Está bueno Hay que empezar A desafiar Viste a Jurgen Klopp También Que está pegándole Palito al Mundial Dice que De partida Que Qatar Fue un error Que están todos Ganando dinero Por las elecciones Equivocadas Dice también Respecto de la FIFA Y también Habló del abuso Que hubo con todos Los trabajadores Que han pasado colado Pero no nos podemos olvidar Que hay más de 6.000 Personas que murieron En estos trabajos Previos a la Copa del Mundo De Qatar 2022 Que arranca el próximo Domingo Carlos Ya sé que me recordó Mucho Ayer Max Me mostraba En gemelo Videos de las calles De Qatar Y me recordaba Mucho las copas Las copas Que se jugaban En los 90 Las finales Intercontinentales Donde Tenían la mitad Del estadio A gente Con la polera De un equipo Pero eran todos De ojos rasgados Ayer Alemán Vane Impactantes Haciéndole Con bombos Y cuestiones En las calles Manifestaciones Para recibir A la selección Alemana Hoy día Y no había Ningún alemán No Ningún alemán Me acordé Donde dijiste Así La intercontinental De Colo Colo En el 91 La mitad del estadio Estrella Roja Pero eran todos japoneses Lo mismo pasó después Con Colo Colo y Cruzeiro En la recopa En Kioto Ahí cuando Jaime Pizarro Metió ese penal Arrastradito Y que terminó Dándole el título A Colo Colo Vamos leyendo La gente que participa Con nosotros también Por acá Con el hashtag Prensa Fútbol Muy pero muy atento Con sus pronósticos Mundialeros ¿Sabes qué? De repente a lo mejor Si hay problemas Con los DM ¿No será bueno Hacer un hashtag Para que la gente Mande sus cartillas Y las agrupamos Todas ahí? Ya Ya Me parece Me parece Me parece Yo creo que De repente un hashtag Puede ser bueno Por acá J.P. Hernández Nos dicen Recuerde que el domingo El clásico del fútbol femenino Colo Colo con la U Por la sexta fecha Del campeonato nacional Ahí Domingo a las 15 horas También Programado en horario Del mundial también Muy muy inteligente También programado También Por acá dice Sí Muy inteligente Dijeron ¿A qué hora Metemos un partido Entre medio El fútbol femenino Contra la idea ¿A qué hora juegan El domingo? ¿A qué hora juegan El domingo? A las 15 horas Rico 32 grados Terminando El primer partido A 40 minutos De haber terminado El primer partido Del mundial ¿Qué les cuesta Hacerlo a las 6 de la tarde Weón? Y juegan un poco más Con la fresquita Y Te acordas Cuando decían Que no iban a hacer Más partidos en horarios Que iban a ser Perjudiciales Para los jugadores Hay un rango horario Que no se iba a ocupar Durante el verano Y se olvidaron rapidito De eso No, si están locos Bueno Si no cachan nada De verdad que no cachan nada Yo Cada día Más desilusionado De la tercera pata Del fútbol chileno De los futbolistas Me puedo desilusionar De uno o de otro Porque se manden una cagada Pero creo que El gremio Se defiende Y defiende Lo que pasa Dentro de la cancha Los técnicos También Siento que Los medios de comunicación Muchos todavía No nos metemos Dentro del cuento Pero siento Que los otros Se quieren llenar Los bolsillos A mano armada Al más bajo costo Y después salir arrancando Cuando esta cuestión Este muerto Mira por acá Con el hashtag PrensaFútbol Nos dicen Los que ganaron La Sudamericana El 2011 Nos van a llegar A la U Mientras estén Los dirigentes Mayo, Pérez Y Clark Nos dicen también Respecto a Azul Azul Por acá nos dice Sir Monte Dice Lamentablemente Azul Azul Es el mayor cáncer Para la U Siendo hincha Del archirrival Es una lástima Pero eso es solamente El reflejo Del mal manejo Del fútbol chileno Y al chelo de ellos Sería un aporte Para cualquier equipo Es verdad Para cualquier equipo Partiendo con el camarín Sí, sí Totalmente Ahí lo de Marcelo Díaz Por acá siguen comentando Con el hashtag PrensaFútbol Y les recordamos Que el domingo Arranca la Copa del Mundo De Qatar 2022 Pero entre medio Carlos También se va a estar jugando Las semifinales De la liguilla De promoción De la primera vez Y por eso Te voy a recomendar Que apuestes con expertos Al partido de Copiapó Y Puerto Montt Copiapó Multiplica tu apuesta Por 1.55 El empate Por 2.85 Y un triunfo Como visita de Puerto Montt Por 3.25 Yo le voy a poner 10 luquitas Al triunfo de Puerto Montt Y me puedo ganar 32.500 pesos Ahí con expertos Jugando desde 500 pesos En la aplicación mobile En experto.cl Y en todas las agencias De polla Y además Con expertos Tu puedes elegir Al campeón De la Copa del Mundo También puedes elegir Quien gana El grupo Quien hace más goles Quien termina primero Es una puya Como la que queremos Hacer nosotros También Al estilo de expertos Y te podías hacer Millonario Como siempre Ahí jugando Con expertos ¿Cuál es el favorito? ¿Cuál es el favorito De los favoritos? En experto Creo que el que menos Paga es Brasil Ya Después Francia Después estaba Argentina Pero como en el quinto O sexto lugar Está el que va a ser Campeón del Mundo Así que aprovechen Aprovechen Jueguen la Inglaterra Carlos le tiene fe A Inglaterra Yo creo que Nadie le tiene tanta fe A Inglaterra Como Carlos Piratini Ni los propios ingleses Jueguen No Nadie Nadie Carlos Piratini También hasta ahora Yo sí a lo que le tengo fe Hasta ahora Es sacar un plato De pf listo Y que me calma el hambre Pero con esos platos Ricos Sanos Y que en un par de minutos Están listos Sí Yo voy a Voy a raspar para la casa Pero voy con un diente Porque estoy con ayuno Entonces Lo que voy a hacer ¿Para quién me voy a poner A preparar? Me meto Me meto Saco Un plato de pf listo Hoy día Un pastel de choclo Cacha Pastel de choclo Voy a llegar en 25 minutos Más a la casa Y en media hora Voy a estar almorzando Porque lo caliento 5 minutos en el microondas Me lo pongo en la mesa Y me lo como Porque los productos de pf Y recetas del abuelo Son los más ricos Son los más deliciosos Y en estos días Donde anda todo convulsionado Todo el mundo corriendo Ya por fin de año Mundial Actividades No se complique la vida Libre de sellos Y los mejores productos Son los de pf Y recetas del abuelo Yo ya tengo listo También mi snack Ahí de recetas del abuelo Para estar viendo Todos los partidos De la copa del mundo Que arranca El próximo domingo 20 de noviembre Ahí con el partido De catar Y ecuador Ahí la copa del mundo Que nosotros vamos a estar Haciendo esta polla mundialera Así que la gente atenta A las redes sociales Les mandamos el hashtag Por ahí Y empezamos a agrupar Todas las cartillas Para que juguemos ahí En esta En esta polla mundial Para que Felipe Molina Haga algo Inventa el hashtag No Viste Ahí te está enchaqueteando El que nos puede conseguir Los premios Así que Vamos a hacerle cariño Para que se consiga los premios Para que ganen ahí Los que jueguen ahí La polla mundialera De prensa fútbol Carlos Piratini Niño Nuevo Que tengan un muy Pero muy buen Fin de semana Nos vemos la próxima semana Ya Con el mundial Y la pelotita robando Así que vamos a estar ahí Disfrutando De estos casi 30 días Del fútbol Que estamos esperando Durante 4 años Lamentablemente sin Chile Pero igual Los vamos a disfrutar Carlos Piratini Niño Nuevo Que estén muy bien Sigan en la compañía La Radio Z Nos vemos Chau chau